Y de inmediato hablamos con el Secretario de Educación del Departamento de Arauca, Marcelo Guerrero, quien dijo que es difícil, difícil la situación y que cada día se va a poner más difícil con los recursos, porque Arauca ya no cuenta con suficientes recursos, que estos recursos tienen que gestionarlos a nivel nacional y eso es un proceso, que ya hay un proceso que está en la parte contractual para poder solucionarle esta problemática a las diferentes instituciones educativas. Pero ya el transporte escolar del municipio es resorte de la alcaldía de Arauca. Ellos están cumpliendo con el transporte escolar en todo lo que tiene que ver con el área rural. Entonces, preocupa esta situación y que hay que esperar a ver qué decisión toma la administración municipal. Marcelo Guerrero, Secretario de Educación del Departamento de Arauca. Por supuesto que tenemos garantizado transporte rural hasta el próximo mes de abril del 2024. Subsidiariamente los municipios pueden concurrir con los gastos asociados a la prestación del servicio. Esto es de ley, la CET15 lo establece. Desconocemos cuáles son las razones, pero pues debo dejar claro esa situación, porque pues de todos modos los municipios sí pueden y están facultados legalmente para concurrir con este tipo de gastos. ¿Qué han dialogado con el alcalde? No, nosotros no hemos dialogado con el alcalde, pues nosotros que en el marco de su autonomía y su competencia, pues ellos ejecutan sus proyectos, lo han venido ejecutando por lo menos lo que tiene que ver con transporte escolar. Desconocemos por qué no ha sido posible este año, ellos lo pueden hacer. ¿Y aseo y vigilancia? Aseo y vigilancia, nosotros lo hemos hecho históricamente también con recursos provenientes del sistema general de participaciones. El pasado viernes tuvimos una reunión de seguimiento con el movimiento que protestó durante el mes de mayo para hacerle precisamente seguimiento a ello. Nosotros pues logramos a través del ministerio también en el marco de esos acuerdos que nos dieran 3.100 millones de pesos. Estamos, el próximo miércoles nos volvemos a reunir en la ciudad de Bogotá para seguir haciéndole seguimiento a estos acuerdos, de modo que se nos permita por lo menos iniciar en el mes de marzo con aseo y vigilancia, pero decirle que nos apropien los recursos para evitar este tipo de situaciones. Mire, yo quiero ser muy claro, y lo he dicho y lo he manifestado, yo, a mí no me gusta darme más la vida en este tipo de situaciones. Si yo tengo una plata para ejecutar, ¿qué saco por no ejecutarla? Eso no tiene sentido, ¿sí? No ha sido negligencia mía, no ha sido negligencia la administración departamental. Nosotros estamos supuestos a disponibilidad de recursos, porque eso es lo que nosotros contamos. En la administración pública esto funciona así. Yo ejecuto si tengo recursos, si no tengo recursos no puedo comprometer ni puedo contratar. En ese caso puntual, ¿esto no tendría en estos momentos una solución inmediata? No, en su facto no, porque es que no tengo cómo, o sea, no tengo cómo, y nadie tiene la fórmula para hacerlo. Así que vengan a decirme que aseo tiene que empezar mañana. ¿Cómo? ¿De dónde? O sea, yo lo que sí digo es que ya el proceso de contratación inicia. Ya la carpeta, el expediente, se encuentra en contratación, el de aseo, para poderse seleccionar el proveedor, pero nosotros estamos sujetos y eso tiene que entenderse, por Dios. Eso está sujeto a un proceso de selección objetiva, perdóname, un proceso de selección objetiva establecido en la ley a lo cual yo debo acogerme. Eso no es discrecionalidad, es una obligación acogerme a esos procesos. ¿Igualmente con lo de vigilancia? Igualmente con lo de vigilancia, porque es que, ahora, insisto, ¿por qué no se sacó antes? Porque no contaba con recursos, ya los recursos me los dio el ministerio y ya estoy ejecutando, ya estoy contratando, perdóname. ¿Y se demoraría cuánto más o menos? Entre un mes y un mes y medio, porque eso es una licitación pública, ¿sí? Esperamos que iniciando el mes de octubre ya nosotros podamos estar iniciando con el proceso, con la ejecución de estos procesos, sobre todo con el de aseo. ¿Iría hasta el año entrante? No, 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 nosotros no podemos, no se nos olvide que nosotros terminamos periodo constitucional y no es posible constituir esas vigencias futuras. ¿Venalizando? Estamos finalizando periodo constitucional. Solamente es posible constituir la vigencia futura para el caso de PAE, de Alimentación Escolar, que ya hay un lineamiento legal, hay incluso algún lineamiento de la propia Procuraduría General de la Nación que nos dice que podemos nosotros constituir esas vigencias futuras y es muy posible, de acuerdo a los recursos que nos hacienda la UAPA, que podamos dejar contratado este año, con esa excepcionalidad, el programa de alimentación escolar. Secretario, en este caso puntual yo creo que ya se ha aclarado el tema, ¿qué va a pasar entonces con la manifestación? ¿Tendría que atenderla directamente el gobernador? El señor gobernador pues ha manifestado en este momento que les hemos manifestado a ellos que podemos recibirlos en la Casa de la Cultura para que nos reunamos allá, él los va a atender allá, pues lo que se quiere es que él vaya hasta acá, yo le he manifestado, pues él en este momento está haciendo sus consultas, ellos quieren hablar directamente con el señor gobernador pues para poder... Él les va a decir exactamente lo mismo que yo ya les dije el día anterior, pero pues ellos quieren hablar con el señor gobernador y vamos a ver, administrativa, jurídica, técnica y presupuestalmente no se puede hacer nada más. Y en conclusión, ¿se hay responsabilidad directamente de ustedes con el tema de aseo y vigilante? Sí, pero es que también los municipios reciben recursos por sistema general de participaciones, ellos pueden concurrir con los gastos también subsidiariamente porque la ley se los permite. Muchas gracias secretario, muy amables el secretario Marceliano. A ustedes, secretario, ¿qué respuesta le damos a esta gente? Yo a ella la respuesta se la di a ellos el día lunes cuando me reuní con ellos y les dije cuál era la situación real de ellos, ¿sí? Volví y se los di, ellos están esperando que el señor gobernador baje, pues seguramente el gobernador les va a decir exactamente lo mismo. Que no hay plátano. No, o sea, nosotros tenemos el recurso y estamos haciendo el proceso de selección del operador tanto de aseo como de vigilancia. O sea, sí tenemos un recurso por 3.100 millones, 1.300 para aseo y 1.800 para vigilancia en todo el departamento, que eso iría por lo que resta del calendario escolar, ¿sí? Para transporte escolar urbano nosotros no hemos planeado recursos para ello porque por lo general, y eso sucede en todos los municipios, lo hace cada alcaldía. Pero nosotros en este momento no contamos con recursos para lo que tiene que ver con transporte escolar urbano. ¿En estos momentos no han ingresado los funcionarios de las diferentes dependencias? No, algunos no han ingresado, no pudieron ingresar. ¿Se va a conversar con la manifestante? Claro, siempre ha habido el ánimo conciliatorio, pero siempre... Mire, nosotros hemos dicho algo que es claro. La conversación se hace también en el marco de la verdad, de la transparencia. La transparencia implica verdad y la verdad implica respeto hacia el interlocutor. Yo no puedo llegar y decir mañana, les tengo en 15 días el aseo y les tengo en 15 días a la vigilancia solo porque se levante una protesta y saber que eso no se va a cumplir, ¿sí? Entonces, yo a ellos les dije la verdad, se los dije el pasado lunes cuál era la situación, pero pues yo estoy buscando la manera, a ver cómo se gestiona de otra manera, quién me puede ayudar, pues para facilitarme al menos un personal, de modo que vaya a los colegios, pero pues es muy difícil. Marcelo Guerrero, secretario de Educación de la Gobernación de Arauca, hablando y dándole solución a esta problemática de los padres de familia.